Muchacha, ya ves como te sientes sola, te invito a bailar, a bailar y a cantar. Muchacha, yo quiero que bailes esta noche, y la gente bailará con esta canción. Si eres feliz con ese ritmo que te lleva, que te temas. Muchacha, no quiero que sufras, que esta noche bailaré contigo. Muchacha, no quiero que sufras, que esta noche bailaré contigo. Muchacha, no quiero que sufras, que esta noche bailaré contigo. Si eres feliz con ese ritmo que te lleva, diviértete más. Muchacha, no quiero que sufras, que esta noche bailaré contigo. La gente se divertirá, con este grupo que canta, que baila, baila, muchacha así. Muchacha, no quiero que sufras, que esta noche bailaré contigo.